Hola, Yashua. ¿Qué vas a aprender ahora, mi amor? Los nombres de los vegetales y de las frutas. ¿Qué es la fruta? Sí. ¿Qué es mi amor? Strawberries. Strawberries. Eso. ¿Qué es? Watermelon. Watermelon. ¿Toma de agua? Sí, aquí. Ice cream. Ice cream. ¡Qué rico el ice cream! Es con huevos. Es la comida. ¡Oh! Es cookie. Es cookie. Es cookie. Hat dog. ¿Sí? Hat dog. ¡Es rico! Uy, mira. Es chocolate. Bread. Bread. ¿Qué es lo que es? Cheese. ¿Y eso qué es, Yashua? Es chocolate. Es chocolate. Es chocolate. Es chocolate. Sí, chocolate. Aquí. ¿Y eso qué es? Postre. Postre. ¿Y eso qué es? El nombre es banana. Banana. ¿Qué es eso? ¿Eres? Mira, este es soda. Este es soda. Este es soda. Aquí, la soda. ¿Y eso es? Pizza. Esa es una pizza. ¿Una pizza? Pizza. 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 ¿Qué es? Pizza. Oh, chocolate. Chocolate. ¿Eres chocolate? Corn. Es fructa. Corn. Corn. Es fructa. Corn. Un de... Apple. ¡Pinaple! ¡Qué rico! ¡Late! ¡Cakes! Donut ¿Y ese qué es? ¡Cookies! ¡Pinaple! ¿Y esos qué son? ¡Fries! ¡Otra cookie! ¡Otra cookie! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Come! ¡Un coctel! ¡Qué rico! ¡Un coctel de frutas! ¡Eso, Yashua! ¡Un coctel! ¡A ver! ¿Y ese? ¡Mamonero! ¡Mamonero! ¡Ok! ¡Uy! ¡Y eso, Yashua! ¿Qué es? ¡Ey! ¡Es una donut! ¡Qué rico! ¡Una donut! ¡Okay! ¡Mamonero! 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 ¡Huevos! ¿Qué es eso, Yashua? ¿Qué es eso, Yashua? ¿Qué es eso? ¿Ese es un cuchillo? ¿Qué es esto? Fries Fries ¿Y este qué es? Orange Salchicha para los haddock No, salchicha ¡Qué rico está todo eso! Eso es lo que nosotros comemos todos los días, ¿verdad, Yashua? Mira que ice cream donuts Grape Chocolate ¡Qué rico! Uy, mira Huevos, salchicha Hot dog Chicken ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicas!